Like a Hellcat Distinta para sumar o restar fracciones con diferentes denominadores El primer método que vas a aprender es el método de producto cruzado Multiplicamos la primera diagonal 1 por 5, 5 Colocamos el mismo signo de la operación, en este caso suma Y ahora multiplicamos la segunda diagonal 3 por 2, 6 En la parte de abajo de los denominadores, 3 por 5, 15 Y sumamos las cantidades de arriba, 5 más 6, 11 Y pasamos el mismo 15 Ahí ya obtuvimos el resultado El segundo método, vamos a tomar los denominadores Y para eso vamos a encontrar el mínimo común múltiplo Para encontrar el mínimo común múltiplo Procedemos A formar una columna con los números primos Recordemos que los números primos son aquellos que son divisibles entre ellos mismos y entre la unidad Comienzan con el 2, 3, el 5, etc. En este caso nos damos cuenta que las cantidades no tienen mitad Por ende el 2 no me va a servir El 3 si, porque tenemos una cantidad que tiene tercera En este caso el 3 3 entre 3 a 1 Y ahí mismo cierro esa columna Cuando yo tengo 1 cierro la columna Busco una cantidad que me divida a 5 Y es el mismo 5, 5 entre 5 a 1 Y como me dio 1 cierro la columna Ahora para encontrar el mínimo común múltiplo Multiplico la columna de los primos 3 por 5 es 15 Y ahí obtuvimos ya el mínimo común múltiplo Otra forma para calcular el mínimo común múltiplo Es siguiendo los múltiplos En este caso como son de 3 en 3 Sigo 3, 6, 9, 12, 15, 18 Y lo dejamos ahí Y hacemos lo mismo con el 5, 5, 10, 15, 20 Nos damos cuenta que el mínimo común múltiplo Entre ambos números es el 15 Por ende ahí ya podemos notar Que el mínimo común múltiplo es igual a 15 Me dice en los comentarios Cuál de los dos métodos te gustó más Para encontrar el mínimo común múltiplo Ahora lo que vamos a hacer es Tomar el mínimo común múltiplo Y Vamos a dividir 15 entre 3 Y lo vamos a multiplicar por el numerador 15 entre 3 a 5 5 por 1 nos da 5 Y procedemos a colocar en la parte de abajo El mínimo común múltiplo Ahora Colocamos el mismo signo de la operación Si fuera un signo de menos Entonces colocamos un signo de Menos En este caso ahora Dividimos 15 entre 5 Ahí nos da 3 Y 3 por 2 nos da 6 Ese 6 lo colocamos en la parte de arriba Y procedemos a colocar en la parte de abajo El mínimo común múltiplo Que es 15 Ahora sumamos en la parte de arriba 5 más 6 nos da 11 Y pasamos el mismo denominador En este caso el 15 Y ahí ya como pudimos notar Se comprueba que por ambos métodos Podemos encontrar la misma respuesta Ahora en el tercer método Muy parecido al segundo Vamos a buscar Dos cantidades Arriba y abajo Que multiplicado En ambas partes Nos de 15 En el denominador Entonces ¿Cuál es esa cantidad Que me hace a 15 El 3 El 5 ¿Qué cantidad Me hace 15 El 5 El 3 Pero esa misma cantidad Que multiplico en la parte de abajo Tengo que multiplicarla En la parte de arriba Entonces decimos Cada una de las cantidades Que he colocado Debo de multiplicarla Y colocarla En fracciones Colocamos Los denominadores Que es el mismo 3 por 5 15 Y 5 por 3 15 1 por 5 5 Coloco el signo de más Y 2 por 3 6 Sumamos En la parte de arriba 5 más 6 11 Y pasamos El mismo denominador En este caso El 15 Como podemos notar Por los 3 métodos Hemos llegado A la misma respuesta Espero que te haya gustado Este video Comparte Da like Y suscríbete A mi canal Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete